Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. Un placer saludarlos otra vez a través de esta plataforma en podcast. Estamos en podcast pendiente máxima con ya una última semana de la Vuelta a España. Todos estamos que ya no sabemos ni de qué lado sentarnos porque no sabemos si va a haber ataque, no va a haber ataque, si va a llover, si vamos a tener algunas sorpresas, si el podio se va a modificar mucho en estas últimas jornadas de montaña. Y bueno, pues es que claro, como es una grande, todos queremos que pase algo porque de eso se trata una carrera de este tipo. Y bueno, más allá de eso, claro, hay otras competencias femeninas que también están haciendo repercusión y la misma Vuelta, pues obviamente va a tener también esta participación femenina. Estaremos hablando de qué se trata la carrera este año, quiénes van a estar participando. Y también, pues ya está por empezar el Tour de Bretaña, está en desarrollo el Tour Benelux, que es una carrera que abarca territorio en los Países Bajos, en Bélgica y en Luxemburgo. O sea, bueno, tenemos ahí un poco de todo para iniciar esta charla. Y antes que otra cosa, vamos a conectarnos desde estos micrófonos en la costa esta de los Estados Unidos hasta Cali, como siempre. ¿Cómo están, Marisol Toro? Goga, saludo especial para ti, también para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Es un gusto nuevamente encontrarnos para hablar de todo lo que está aconteciendo en el mundo del ciclismo, con muchísimas pruebas en acción, con otras que están por llegar. Y particularmente desde el lugar donde te saludo, con una expectativa de lo que será la pista y la Copa de Naciones que regresa al velódromo Alcides Nieto Patiño. Así que hay mucha acción y, como bien lo dices, pues estamos a la expectativa de ver cómo remata esta tercera prueba grande del año, que tiene, por supuesto, participación latinoamericana. Bueno, al cierre ahí te vamos a investigar en tu bolsa de investigación que seguramente ya está repleta para el evento de pista, pero la verdad es que la Vuelta a España a veces uno la quiere abrazar porque es una carrera que la sentimos muy nuestra, tiene nuestro mismo idioma, tienen las mismas formas de ser, más o menos nos parecemos, ¿no?, de este lado a España. Pero llega un momento en que yo no sé si la carrera está hecha para que la exploten los corredores, pero a veces los corredores están muy cautos o vienen muy cansados. O sea, siempre hay factores, Mari, que están interviniendo en que esta carrera se mueva. O sea, no estamos hablando de los cuidados que se tiene en un Tour de Francia, pero en esta carrera también ha existido como que una ausencia de algo, de alguito. No sé cómo lo veas tú. Sí, creo que es una sensación general lo que ha rodeado por estos días a la Vuelta a España en materia de participación, de exhibición, pero pienso que tiene que ver muchísimo con la selección de las nóminas, con el estado de forma con el que llegan los pedalistas a esta prueba. Y particularmente hablando de este año, pues sí considero que algunos equipos, tal vez, pues digamos que en la selección de los corredores que están presentes, no sé si decir que, no creo que se acomode la palabra, se apresuraron, pero tal vez no hicieron esa selección más adecuada. Obviamente encontramos diferentes momentos deportivos de forma competitiva en los ciclistas que llegan, pero para citar un caso especial, por ejemplo, Ineos, pues creo que incluir a Richard Carapaz después de un Tour de Francia, de unos Juegos Olímpicos, teniendo este calendario de competencias tan apretado, pues creo que también ha pasado factura. Ahora, sumando a esto otros factores que son normales y que también han dejado en algún momento un poco, pues, flojos los espectáculos en pruebas como el mismo Giro de Italia o el mismo Tour de Francia. Estamos hablando particularmente de las caídas o de los percances que obligan a un retiro de competencia. Yo creo que ha sido ese comentario generalizado, ¿no?, de la selección de líneos. Claro, al inicio, pues, uno piensa que está muy completa, que tenemos un tridente y la situación al final se desdibuja. Claro, pues, el equipo quiere tener una contundencia mediática y yo creo que ahí a lo mejor es donde se pisaron ellos mismos de llevar a Richard cuando Richard iba a tener, pues, un fondo cercano, o sea, no se iba a poder extender hasta la tercera semana y eso se entiende porque viene ganando competencias desde la Vuelta a Suiza. Entonces, tampoco es que vamos a decir que Richard no ha cumplido porque ya él estuvo en el podio del Tour, ganó la medalla olímpica que también se va a reflejar con el equipo como prestigio durante los próximos tres años. Pero sí causa un poco de, pues, de esa sensación de que, y si hubiera venido Daniel Martínez, y si hubiera venido Andrea Amador, y entonces ahí es donde, pues, todo mundo, sí, a estas alturas que ya pasó la ausencia y la ausencia de Jonathan Arváez, que también, pues, es un poco delicada porque, bueno, pues, una situación estomacal, pero normalmente uno como que piensa cuando que los corredores y sobre todo los nuestros, Mari, normalmente se retiran porque se han caído repetidas veces o porque se cayeron una sola vez, pero de una manera bastante, bastante dura. Pero muy pocas veces los vemos salir por acumulación de cansancio o por una situación estomacal, ¿no? Claro, es indudable el compromiso y lo que significa para cualquiera de los nuestros y también para un corredor que se prepara durante un año para estar presente en este tipo de competencias que ha tenido que demostrar, pues, que tiene unas capacidades y que tiene algo que ofrecer en una nómina que se presenta en una gran vuelta. Pero, ¿sabes, por ejemplo, Goga, que me ha hecho pensar mucho esta Vuelta a España y es los comentarios que hacíamos cuando se conformó la nómina de Ineos, la nómina general, la llegada de Adam Yates y todo esto que, pues, yo creo que hemos hablado durante las dos últimas temporadas de un equipo donde sobran los líderes, pero es curioso que a esta altura de la temporada, pues, estemos hablando de diferentes circunstancias que tienen a un conjunto que luchaba por brillar en las tres grandes competencias, pues, un poco diezmado en sus capacidades. Más allá, pues, de cuáles sean las circunstancias, ¿sí llama un poco eso la atención para citar un poco ese ejemplo? Yo creo que, pues, de Ineos uno quiere escuchar, pues, esa contundencia de resultados y, sí, yo creo que también ahí coincido contigo de que, pues, nos hace falta como que se reparta un poco más, a lo mejor piensan que los mismos van a tener los mismos resultados todo el tiempo y, bueno, pues, Egan ha triunfado para el equipo con una grande en el año, pero las otras dos han sufrido un poco por esos ajustes a lo mejor de estado de forma que no han podido coincidir con toda la nómina y que esto los ha dejado como atrás. Además, pues, también a lo mejor no le dieron la oportunidad de desarrollarse a Iván Sosa este año, que, pues, seguimos con el misterio, Mari, porque no sabemos qué pasó ahí, hasta quién sabe cuándo vamos a saber qué pasó con Iván, pero Iván sigue entrenando, yo lo he visto en redes sociales, está entrenando en Europa, entonces, pues, uno dice, bueno, pues, si está disponible, qué pasó, y, pues, es una situación y no nos queremos ensañar para nada con el equipo del Ineos, pero, pues, es que tiene una, la estatura del equipo exige que, pues, que se vea reflejado en los resultados y también, por ejemplo, el desencanto que ha tenido el equipo del Bahrein Victorios, pero que han podido reponer el desencanto en cuanto a la forma que se ha ido a pique por parte de Miquel Landa, que si hubiera estado en su mejor momento, Mari, esta carrera a lo mejor estaría un poco más candente, porque sabemos cómo es Miquel, y el equipo, pues, ahora encuentra a sus corredores jóvenes para dar batalla, pero no sabemos qué tanto van a mover la carrera, la van a mover, tú crees que la puedan mover como en el Giro. Sí, creo que el citar en primer lugar a Ineos y luego pasar a otros equipos es parte de la sensación que nos deja hasta este momento la Vuelta a España, de ver a un líder superior o a un hombre que ha dominado en todos los terrenos hasta el momento a sus demás rivales, estamos hablando del caso particular de Primo Roglic, y de esas posibles escuadras que habíamos comentado antes del arranque, podían hacer contrapeso a esa capacidad y a ese poderío de un equipo como Jumbo Visma. Sin duda, Miquel Landa nos dio mucha ilusión durante la primera semana en lo que podía ofrecer también, acudiendo un poco a lo que había pasado en las primeras jornadas de Giro de Italia y demás, pero digamos que en materia de protagonismo del Bahrain Victorious, pues ha buscado la manera de darle vuelta a la página cuando ese líder no ha estado ahí presente o no ha podido cumplir el objetivo. Un caso particular es que sus corredores todos han mostrado un rendimiento muy parejo durante toda la temporada. Lo vimos, por ejemplo, con Jumbo Visma en el Tour de France, donde también se quedan sin su líder, pero de alguna manera corresponden esas figuras que surgen y que aprovechan este tipo de oportunidades para emerger y para mostrar sus capacidades, como lo hizo el mismo Ineos el año pasado en el Giro de Italia, con figuras jóvenes como Tao Geigenhardt. Entonces, pues es un poco uniendo aquí estos comentarios y lo que hemos venido analizando durante estos últimos minutos, pero sí creo que Bahrain Victorious todavía tiene algo que ofrecer. Jack Hay también trae muy cercana esa posibilidad de acercarse al podio. Las diferencias a lo mejor no las podemos ver muy claramente, porque ahí está el líder que ha mantenido la camiseta roja como el hombre del Intermarche, Christian Eikin, pero todavía hay opción y hay terreno para tratar de descontar y para modificar ese top 10, Goca, que creo que se va a luchar hasta el último día de esta carrera. Las situaciones, yo creo que, o la reflexión, porque pues va a haber, ahora sí no podemos decir que no hay balcón para el espectáculo, porque van a estar las dos llegadas en alto en Asturias, que son las llegadas que deben de, pues realmente dejar en claro un ataque, un movimiento, no sé si Lago de Covadonga, Lagos de Covadonga vaya a ser el escenario, nos vamos a esperar hasta el Gamoniteiru, pero que muchos no lo conocen, entonces pues también a lo mejor estarían en duda de dónde saber dónde hacer el ataque y otros, pero de que va a haber una plataforma, pues ahí está ahora, la situación es saber Movistar, por ejemplo, que pues además de perder hombres, vienen con algunos golpeados de las últimas horas que se cayeron también, Nelson Oliveira sobre todo, y también Enric Mas. Entonces, ¿será que se va a sacrificar, Mari, el Movistar, para que realmente puedan hacerle mella a Primos, o a lo mejor íntimamente ellos están pensando que quieren a dos en el podio? Pues no sería extraño que estén jugando de esa manera, de tener a estos dos corredores al final en el podio, es una opción que por supuesto creo que maneja el equipo, pero si es ya de hablar de lo que parecería mejor, pues, para garantizar un lugar en el podio y estar mucho más cerca a Primo Roglic, sería arriesgar a uno de los dos, o sacrificar, como bien dices, a uno de los dos corredores que está al frente de la clasificación general. Lo que sí es claro es que tienen de su lado la gran posibilidad de generar el ataque, de tratar de hacer cambios, de generar diferencia frente a los demás rivales, como también acontece con el mismo Ineos, que sí llega adiezmado hasta este momento, pero que igual todavía tendrá la opción de jugar algunas cartas importantes en un terreno como la montaña, que yo creo que también hemos visto a lo largo de las últimas temporadas, para citar ejemplos cercanos, es difícil realmente sumar una gran diferencia en la alta montaña, comparativamente con lo que sí puede generar esa crono final en este remate de la Vuelta a España. Sí, la carrera en la subida quizá también vaya a quedar un poco sujeta a las condiciones climáticas, porque pues sí se avecina lluvia, entonces no solamente es que vaya a hacer efecto en la subida, pero sí más bien en la bajada, que es en donde uno los ve que toman la mayor de las precauciones en una situación así, pero pues imagínate, sacarle en este momento a Primo Roblich por lo menos dos minutos, quiere decir que mínimo Enric más tiene que atacar para sacar tres minutos, o tres minutos y medio, para llegar con un minuto y medio, dos minutos a esa última crono del domingo, y sacar casi cuatro minutos en dos días de montaña, pues es así como, pues no es que se le pida un milagro, pero es un poco difícil, Mari, por eso es que planteaba la idea, o sea, realmente el Movistar va a querer sacrificar para ver si sacan cuatro minutos, porque cuatro minutos parece una barbaridad. Sí, una tarea realmente difícil, una hazaña, el hecho de tratar de generar esta diferencia ante un hombre que, si bien no es un portento escalador, pues lo hace de muy buena forma en los diferentes terrenos, y también en la montaña, por algo aparece aquí como doble campeón de esta competencia. Es un panorama interesante, pero pues digamos que también hay que plantearse las intenciones frente a otros rivales que son peligrosos, como Jack Hay, y como el mismo Egan Bernal, para hablar de otro equipo como Ineos, que está muy cerca, pero es cierto, y creo que aquí pasa también con las sensaciones de cada uno de estos dos corredores, Enric Mas se ha mostrado en muy buena forma, Miguel Ángel también ha intentado hacer diferencia en el terreno en que mejor se desenvuelve, así que creo que si mañana no tenemos esos movimientos más importantes, pues sí servirá seguramente para ver cómo plantea Movistar esta opción que están manejando de estar en el podio y de tener doble presencia al final de este recorrido. Yo sí confío en que se deje ver la mano de Damiano Caruso, como un hombre con la sapiencia para mover a Gino Maeder y a Jack Hay, porque ya tomándolo de una perspectiva abierta, la dirección del equipo dice, bueno, pues de no llegar al podio, a mandar a Jack Hay a buscar una victoria importante, como puede ser Lagos de Covadonga o el Gamoniteiru, bueno, pues a lo mejor ellos pueden ver que la balanza puede ser también muy buena si su corredor ahora heredó la responsabilidad, porque no venía eso Jack Hay, pero ahí se encontró esta opción el equipo, entonces a lo mejor por ahí es el que causa un poco que se sacudan las plumas los demás y lo vean atacar para ganar una etapa, quizá con eso se acerque al podio y si no, pues con eso queda con una victoria de etapa, que además, pues hay que decir, Mari, que las victorias de etapa han estado pero concentradas en muy pocas manos y bueno, pues otros equipos, no sé qué es lo que quieran hacer, pero es que no pueden irse, ¿cuántos equipos se van a ir sin ganar de acá? Sí, es un porcentaje que supera pues más de la mitad de los equipos que están presentes en esta carrera, que todavía no consiguen una victoria y hay conjuntos que realmente pues llama la atención porque, por ejemplo, se aplaude una labor como la que ha hecho el DSM. En primer vistazo, antes de que empezara la carrera, pues uno hablaba de Román Bardet y de las esperanzas que tal vez tenía de ocupar un lugar de privilegio en la clasificación general. Muy temprano en el evento se dieron cuenta de lo difícil que estaba, de los inconvenientes que sufrió en alguna de estas primeras etapas Román Bardet cediendo más de 10 minutos y pues digamos que inmediatamente le dieron vuelta a la página y comenzaron a trabajar otro objetivo. Ya tienen en su bolsa una gran victoria en etapas de montaña y dos más con Michael Storer y seguramente estarán apostando también por continuar siendo protagonistas en la montaña. Caso muy diferente, por ejemplo, vemos de un equipo como Astana que nos ha mostrado siempre una cara muy combativa. Si no es siempre presente en el podio o en los primeros lugares, siempre nos ha mostrado una cara muy combativa. Y realmente, pues debo decirlo, Goga, he guardado mucha expectativa por lo que nos ha venido enseñando Alexander Blasov, pero creo que en esta carrera tampoco se ha visto de la mejor manera el corredor ruso. Sí, no, y yo creo que más vale que se deje ver porque tiene que convencer, digo, ya firmó con él Borahans Groja, pero yo creo que debería, ¿no?, de pensar que pues tiene que despedirse bien del equipo y también pues prometer algo en una carrera como esta. Ojalá tenga las piernas porque, o sea, está ahí que llega, que llega y que llega con un cortadito, que con algunos segundos y todo, pero no ha tenido esa contundencia y el equipo pues también pues ha sufrido bajas importantes, entonces tampoco es que cuenta con todas las herramientas, pero pues ya para ir cerrando el comentario porque vamos a hablar seguro el próximo, en la próxima entrega hablaremos ya de un balance más amplio, pero ahora el que le toca sufrir y aguantar la montaña es a Fabio Jacobsen si se quiere ir con su camiseta verde. Sí, no todo es tan festivo como lo ha vivido tras estas tres victorias de etapa, todavía tendrá que sufrir un poco antes de llegar a ese podio en Santiago de Compostela, pero que sea la oportunidad para resaltar lo que ha hecho este corredor que hace un año pues tenía un panorama completamente incierto sobre su futuro, sobre su carrera profesional tras ese accidente en el Tour de Polonia y un año después no solo vuelve a estar sobre la bicicleta desempeñándose como corredor profesional sino triunfando y dándole victorias al Dukonin que es un objetivo por el que se trabaja, lo han hecho muy bien como conjunto y con ese remate individual de Fabio Jacobsen y creo que es una de las figuras indiscutibles de esta carrera demostrando también su calidad. Hoy justamente cuando comentabas en la transmisión de su corta edad pues se da cuenta realmente uno del talento que tiene este corredor y de la gran joya que representa también para el ciclismo mundial en este escenario de los remates masivos. Bueno, con el inicio del mes de septiembre también se va a llevar a cabo a la par de la carrera de los hombres o sea la vuelta a España regular tendremos del 2 al 5 de septiembre la séptima edición será TISIT del challenge de la vuelta que va a tener cuatro etapas es la séptima edición es una competencia que pues ahora tiene también una apertura a unos terrenos que se van a aprovechar en Galicia que van a tener digamos que un escenario común porque van a estar alrededor de la estación de montaña manzanera y que van a tener también incluida una cronoescalada que esto pues que bueno que se pueda aprovechar este tipo de de consideración técnica para las damas tendrán también una o sea etapas de montaña sin subida pero si vamos a tener también una una etapa al sprint que será la cuarta son casi 340 kilómetros los que van a juzgarse en esas cuatro etapas y pues el terreno el terreno pinta bien para para hacer un ciclismo agresivo Mari pero pues claro las invitadas que son todas ellas que están buscando dejar su su marca pues ellas también nos han regalado este año muy muy buenas actuaciones colectivas entonces uno uno esperaría que que podamos tener un gran espectáculo también entre las damas y hemos visto unas grandes exhibiciones antes de este evento y después de juegos olímpicos donde las tuvimos reunidas a todas esas grandes figuras pues cada una o cada equipo ha buscado un evento diferente antes de asumir esta última parte del año que incluye este challenge vale la vuelta y por supuesto el campeonato del mundo que será en menos de un mes pues en esa lista aparece Anemir Van Bleuten que sin duda es una de las corredoras que tendrá como gran objetivo esta carrera que se presta para un perfil de una corredora muy completa y ella por supuesto ha entregado tremendas exhibiciones en este tipo de recorridos con alta montaña con llegadas al sprint con media montaña y pues digamos que el compromiso está mucho más alto porque representa al equipo de casa al Movistar Team que seguramente estará haciendo todo lo posible para vencer en esta carrera que tiene la presencia de 24 equipos y 143 corredores corredoras perdón y a la lista se suma Ana Van der Bregen que como todos sabemos pues está buscando cerrar muy bien esta temporada porque se despide ya del ciclismo profesional Elisa Longo Borghini que viene también de hacer grandes actuaciones en Juegos Olímpicos y recientemente en Francia y será un poco más complicado para Elisa Brenauer que es la doble campeona actual de este evento ha sido un recorrido muy diferente en años anteriores es una ciclista que se destaca mucho en el trazado frente al cronómetro pero ya veremos cómo asume y cómo termina esta carrera para ella teniendo en la cuenta que hay también alta montaña El equipo Movistar obviamente pues va a estar más en nuestro radar porque estará Paulita Patiño y creo que pues el terreno le favorece para intentar ser comparsa de esa apuesta que tengan con Annemiek Van Bleuten y bueno pues yo creo que la cronoescalada va a dictar mucho de cómo va a terminar la carrera qué tipo de diferencias vamos a tener pero sin esa llegada en alto si vamos a tener también terreno en donde premios de montaña se pueden prestar para hacer ataques contundentes y quizás nivelar un poco lo que se haya perdido también en esa cronoescalada que será la etapa número dos pero sí creo que la situación que nos atenderá pues es ver cómo está Paula no sé si ya tengas también la confirmación de Diana Peñuela Mari para estar en este evento pues hasta el momento no hemos recibido la confirmación por parte del equipo pero sería una buena oportunidad para Diana estar aquí con el equipo ha venido acompañando las actuaciones de su líder Christian Faulner así que esperamos pueda estar presente Diana que también está encaminada en ese trabajo hacia el campeonato del mundo al igual que Paula Patiño que han sido convocadas a esta selección nacional será una posibilidad también de ver ese trabajo de equipo como estas escuadras muy fuertes se unen para tratar de buscar la victoria de una de sus compañeras y por supuesto aparecen en la lista otros nombres como Catarsina Nieva Doma como Cecil Laudino Troup y todas estas damas de la talla también de Amanda Spratt que estarán buscando hacer un espectáculo muy muy importante en este cierre de la Vuelta a España El equipo del DSM de mujeres también viene con tremenda caballería sobre todo pensando en la etapa final porque tienen a Lía Kirchman de Canadá y también a Corinne Rivera que es una competidora que poco a poco ha mejorado se me hace Corinne Rivera del tipo de corredor que ha fortalecido no solamente su olfato para buscar los remates masivos pero también se ha fortalecido mucho en la media montaña y eso la hace seguramente pues una pieza muy valiosa para este tipo de recorrido Es muy interesante como en el ciclismo femenino pues estas corredoras van madurando también de acuerdo a las exigencias del circuito mundial digamos que Corinne Rivera pues tenía otro estilo de carrera cuando participaba en los eventos de Estados Unidos pero una vez ha entrado ya de lleno al engranaje del ciclismo europeo pues ha visto también posibilidad en otros escenarios ha desarrollado muy bien sus capacidades en ese tipo de trazados y se ha convertido en una de las ciclistas más combativas del pelotón internacional así que creo que de esa manera también pues estaremos viendo propuestas muy interesantes y como lo decía con lo visto recientemente en Países Bajos en Italia como el premondial Giro de la Toscana y todos estos eventos se genera una expectativa muy especial por lo que veremos en esta definición de la carrera femenina de la Vuelta a España Sí hombre que le fue muy bien a Arleni Sierra también en ese en ese evento en Italia donde dominó con doce grandes victorias y después pues ya pudo pudo defender más bien en tres etapas en aquella carrera en Italia nos da mucho gusto por ella porque también necesitábamos que regresara y lo ha hecho muy bien para cerrar la temporada creo que le quedan unos compromisos todavía en Italia entonces seguramente la vamos a poder disfrutar más a la corredora de Cuba pero sí quería retomar la competencia de Elisa Longo Borghini Mari porque pues ha hecho una carrera también exigente el gran premio Pluey de 150 kilómetros que es una carrera de fondo para las damas que pues se considera también una de las grandes clásicas a estas alturas del año Sí y particularmente representaba un compromiso importante para el Trek Segafredo porque el año pasado Elizabeth Deñán había obtenido la victoria en esta carrera llegaba nuevamente un conjunto muy fuerte por parte del Trek para pelear este evento y particularmente con una corredora como Audrey Cordeon Ragot que es francesa y que quería lucirse en su patria lastimosamente aunque se había hecho un gran trabajo conjunto para proponer y para atacar a las grandes rivales pues Audrey Cordeon Ragot sufrió una caída en esa última parte del recorrido pero estaba la italiana Elisa Longoborgin y que como lo decíamos después de ser campeona nacional en su país después de ir a los Juegos Olímpicos repetir podio pues está en una forma bastante importante una forma física también después del Giro Rosa y ha podido mantener esta victoria para el Trek Segafredo de forma consecutiva generando unos ataques muy contundentes a pesar de que no fue fácil para ella pues deshacerse de sus rivales al final con un ataque muy certero a los 10 kilómetros de meta se quedó con la victoria destacar en este podio a Gladys Berholtz del Arkea Samsic que como bien sabemos este conjunto tiene interés particular de brillar en las carreras de caza y lo ha hecho muy bien esta jovencita de 24 años por Arkea Samsic siendo segunda que entró a 12 segundos en ese remate dándole tiempo al grupo principal en el que entró en una tercera posición Kristen Faulnirk corredora del team Silicon Valley que viene también de hacer una gran presentación en el Tour de Noruega y que aquí se ha quedado en la tercera casilla del podio una carrera que realmente nos deleitó y generó un gran espectáculo para el público allí en territorio francés vamos a pasar ahora también a una carrera que tiene un concepto muy interesante porque además de que atraviesa fronteras todos los días tiene también esa esa manera de avivar las carreras con algunas bonificaciones especiales que le dan un sentido diferente no es nada más llegar un sprint intermedio algunos puntos y vamos a llegar a la meta y ahí están las bonificaciones no acá también tenemos las disputas de unos sprints específicos que se desarrollan también en una zona muy específica de competencia y esto le da y aviva bastante la clasificación general no tanto las victorias de etapa pero sí la clasificación general gracias a estas bonificaciones estamos hablando del Tour Benelux que está ahora en su décimo séptima participación en donde afortunadamente Mari pues tenemos una gran colección de corredores latinoamericanos bueno en específico los colombianos que están haciendo también es intervenir en una carrera que quizás hace 10 años no se hubiera pensado que tuviera participación colombiana de este calibre claro pero digamos que el compromiso que se viene amerita esta presencia de ciclistas latinoamericanos y particularmente colombianos hablando en primer lugar de hombres como Álvaro Hodge por el Ducón en Quick Step y por Fernando Gaviria del UIT Emirates que han sido confirmados como los dos líderes de esa selección colombia que nos representará en el campeonato del mundo y esta carrera en particular siempre es muy especial pero este año ha concentrado un interés en generar esos kilómetros antes de ver a estas figuras en el campeonato mundial de ruta por eso también la lista de figuras es bien importante además de los dos colombianos ya mencionados tenemos a Sebastián Henao en Ineos Grenadiers ahí también está el Tico Andréi Amador y con el Education Nipo está Daniela Royave que recordemos pues nos había comentado en podcast anteriores su intención de estar en este tipo de carreras de aprender a desenvolverse muy bien en las clásicas y creo que es una oportunidad magnífica la que está recibiendo en esta temporada y por demás Goga pues creo que las figuras la lista es bien grande por eso se hace tan interesante seguir la huella de esta carrera que ya completa dos jornadas si es vamos a tener terreno para que los sprinters sigan sigan explotando después de pues los primeros dos días de acción en donde bueno Tim Merlier deja la situación así como nos la presentó en el Tour pues continúa una proyección importantísima o sea tienen a Jasper Philipsen a Tim Merlier este equipo tiene con que sacar puntos para tratar de ascender a la categoría World Tour en pues la próxima modificación que va a tener la UCI para ello tiene más puntos que la mitad de los equipos World Tour el equipo del Alpecin Fénix y pues también creo que vale la pena decir que está cerrando con una posible candidatura también para buscar el campeonato del mundo contra reloj individual Estefan Viseger porque este muchacho está creciendo cada vez más es más contundente en sus resultados y aquí también se deja ver en una crono que ha vencido a otros grandes exponentes de la cabra y que también están afilando para el campeonato del mundo en el caso de Eduardo Affini del italiano del Jumbo Visma Estefan Kong del Grupama Francais de Ye y del mismo Tom Domoulin que está otra vez aquí de regreso pero como tenemos también esa participación de los famosos muros Mari que normalmente visitamos en Flandes en otras carreras durante la primavera se retoma un poco esa figura y vamos a tener esa disputa que está en el aire si va a continuar con con Remco Evenepul porque pues ha tenido algunos inconvenientes mecánicos y creo que bueno por ahí la cosa como que se le subió un poco a la cabeza y luego que porque anda mal del estómago pero si vamos a tener otros participantes que en esos muros nos van a dejar seguramente ver que piernas traen como son Nicole Brell y el Sagan que también viene con un poquito la espeñita clavada de una caída o sea esta carrera es de las que nos va a regalar un como un postre de esas clásicas de primavera si y que no será solo un plato fuerte de una jornada sino que tendremos la oportunidad de ver durante toda esta semana la participación de estos grandes clasicómanos a lo largo de siete etapas muy interesante ver pues cómo se planteará la carrera por parte del Duconing porque tienen a un hombre como Casper Asgreen que ha hecho hoy un gran trabajo en la crono recordemos que también aquí seleccionadores nacionales como el belga están mirando esa esa clasificación y esa evolución antes del campeonato del mundo para terminar de definir esa nómina y va a ser muy importante también ver equipos como el Lotto Soudal que creo que tiene premura de buscar victorias de ser protagonista en una carrera en la que se puede desenvolver muy bien con hombres como Tim Belens o también por parte del Team DSM un hombre como Thies Benut que sin duda aparece siempre en esta lista de clasicómanos al igual que Mats Pedersen hay muchísimo corredor para ver y para seguir de qué manera van a usar esas bonificaciones esos terrenos que tal vez conoce mucho mejor como hombres de este tipo de perfil y también va a ser muy interesante seguir la huella de nuestros representantes en esa apuesta a punto final hacia el campeonato del mundo pues yo lo único que le digo si no tiene tiempo de ver la carrera en estos días pues uno entiende uno está trabajando está estudiando o está viendo la Vuelta a España pero sí le recomiendo por favor no se vaya a perder la etapa 7 del Tour de Benelux que va a ser el 5 de septiembre no se la pierda por favor es que ese día van a subir cuatro veces el muro de Gerhardsbergen y si usted dice bueno y eso que es bueno pues es el muro que es el gran protagonista del Tour de Flandes es uno es una de las postales más importantes del ciclismo históricamente esa subida adoquinada que es tan dura bueno pues ahí se va a terminar en la etapa número 7 y la van a subir como les digo además en cuatro ocasiones el muro de Gerhardsbergen así que por favor no se pierda esa cita el 5 de septiembre hace mucho que no hablábamos de Nairo Quintana desde que se terminó el Tour de Francia pero luego de que tuvo pues seguramente que acomodar la última parte del calendario sí que es necesario que obviamente que ya se que regrese a la acción por él y por el equipo Mari pero pues no vamos a tener esas esas carreras de semana porque Nairo se va a enfocar en esas carreras de calendario nacional en Francia y por supuesto algunas clásicas italianas a las que ha sido invitado el Arkea Samsic está de regreso para el remate de la temporada el corredor colombiano y lo hará con tres competencias de un día de manera consecutivas a partir de este viernes y hasta el domingo estará participando con el conjunto Arkea Samsic en tres eventos el Gran Besanzón que es una clásica luego tendremos la participación de Nairo en el Tour de Yura y en el Tour de Dopes donde estará rematando esta serie de carreras en territorio francés hay un objetivo especial de que el equipo tenga una buena presentación tal vez en alguna de estas competencias también esté acompañando a Nacer Boani que es otra de las figuras del equipo y con quien en este tipo de eventos también se busca ser protagonista y de ahí pues Nairo pasará a Italia como bien lo dices Goga buscando ya ese cierre de temporada en las clásicas italianas que siempre son tan especiales y que también brindan un espectáculo muy importante además siempre con resultados destacados por hablar de esta década de participaciones colombianas para los nuestros ojalá bueno está especificado que va a estar en el Giro de Lombardía pero espero que caliente motores con la Milano Torino porque eso es una es una carrera que llega en alto y que pues seguramente le puede dar una buena perspectiva el Arkea pues es un equipo que necesita seguir sumando puntos está tratando de moverse lo más que puede en ese calendario nacional han tenido pues algunas pues alguna colección digamos que modesta todavía de victorias hasta ahora han sumado nueve Swift Connor fue el último que ha podido aportar al equipo y bueno Warren Barguil que no hace muchos días Mari también estuvo haciendo una una victoria en el Tour de Limuzán yo creo que pues no es que no es que descalifiquemos para nada hacia dónde va el equipo en este cierre del año pero si es si es como tratar de exigir que el equipo rinda más en estos eventos de un solo día que de alguna manera también pues van a tener que entrar en el repertorio de Nairo más frecuentemente porque es donde el equipo puede tener digamos que una una repercusión para los puntos si es es un poco extraño esta designación de competencias finales para un corredor del perfil de Nairo Quintana pero creo que también pues aunque hay esta necesidad de puntos Nairo seguramente espera hacer una contribución importante a la escuadra en este cierre y centrarse ya en objetivos del próximo año buscando estar también en una mejor forma competitiva no hay que olvidar que viene de recuperarse pues de un de un difícil proceso si estuvo este año hizo también de manera muy muy comprometida las competencias y las participaciones en las que estuvo pero sin duda pues también se necesita ir un poco más pausado para regresar de este tipo de problemas de salud y esperemos que pueda tener ese camino ideal después de este cierre en cuanto a preparación y también a recuperación para ver a un Nairo nuevamente en muy buena forma y con con buenas posibilidades de de protagonismo pues para todos los que insisten en preguntar que si se va a ir a otro equipo que es que ya dijeron que ya escuche que lo quieren en otro equipo pues sí puede ser que haya un interés por Nairo pero el contrato que tiene es hasta que termine dos mil veintidós entonces él mismo a través de de su jefatura de prensa mandó un video diciendo bueno pues el próximo año sigo con el equipo porque pues mucha gente piensa que pues por un año flaco es mejor que se vaya a otro equipo pero hay que cumplir a cabalidad con con un compromiso que tiene y bueno pues yo creo que a estas alturas Nairo entiende que es lo que tiene que hacer entiende que seguro que el próximo año tiene que ser mejor que este y bueno ya tendrá tiempo para reflexionar si continúa porque ha hablado acerca de cómo se puede plantear su futuro si continúa en el dos mil veintitrés y tiene si se le queda algo positivo de la próxima temporada a Mari y pues dejemos que él también decide su futuro por supuesto creo que Nairo está en un momento bastante importante crucial de su carrera ya siendo un ciclista de gran experiencia tiene otra manera de mirar también los objetivos de planificarlos mucho mejor de tener la posibilidad también de pensar y de enfocarse y creo que es lo que está buscando ante todo lo más importante y creo que lo hemos escuchado también en el discurso de Egan Bernal en los recientes días es contar con una buena capacidad física mientras eso se pueda conseguir pues los objetivos se buscan en las competencias así que creo que hacia ese enfoque está mirando Nairo Quintana para la próxima temporada y esperamos que así sea y si es la oportunidad de cerrar el ciclo con Arkea Sansi pues seguramente lo va a buscar hacerte la mejor manera pues con este este tema de Nairo estamos también haciendo una pausa para reencontrarnos la próxima semana ya hablaremos de lo que sucedió en la Vuelta a España con todo lo que tengamos que sacar de esta última semana ojalá sea que haya algo espectacular y que con esa imagen nos podamos llevar el cierre de la tercera grande del año y lo que va a pasar en Benelux y lo que viene porque también estaremos ya tocando las nóminas para los campeonatos del mundo pero para cerrar esta presentación Mari que es lo último en el evento de la Copa Mundo si estamos a 10 días estamos ya contando las horas para el arranque de la Copa de Naciones en Cali que será un evento también muy importante antes del campeonato del mundo de pista que será en el mes de octubre pues se ha confirmado la presencia de 36 países de 4 continentes figuras que ya han anunciado su participación la reciente campeona olímpica del Omnium Jennifer Valente representando a los Estados Unidos Ashton Lambie que pues es muy conocido por noticias muy buenas en los últimos días de ese récord mundial de persecución individual que ha batido justamente en Aguascalientes México y también la presencia de la cuarteta de persecución femenina de Alemania que fue campeona olímpica recientemente en Tokio además en ese velódromo de Isu rompió en tres oportunidades la marca mundial y Colombia también ya ha hecho un anuncio de su selección nacional conformada por 20 ciclistas la mayoría de ellos vienen de brillar en el campeonato panamericano de pista en Lima algunos de ellos en el campeonato panamericano de ruta en República Dominicana así que la presencia de figuras está garantizada y hay una expectativa importante porque aunque no se cuenta con público pues sí tendremos la posibilidad de ver a todas estas figuras reunidas en el velódromo Alcides Nieto Patiño así que seguramente de eso también estaremos hablando en la próxima edición de Pendiente Máxima a Goga pues sí Mari para que ahí nos apuntes el enlace porque seguramente estará abierto al mundo ese enlace para poder estar viendo esta competencia aunque sea pues así a la larga distancia aunque tú vas a estar seguramente muy cerca de la acción y pues nada ojalá amanezcamos con lo mejor del ciclismo en la vuelta para que la gente no diga que pasó sin pena ni gloria el tercer título de Primo Roglic porque no veo por dónde le vaya a pasar el tren encima al corredor esloveno pero hay cosas en el ciclismo que no se pueden no se pueden escribir en piedra así es este deporte le deseamos lo mejor a él y a todos eso sí pero que haya espectáculo Mari nos vemos la otra semana que el clima y que las fuerzas contribuyan para que sea un gran cierre de vuelta a España un abrazo para ti Goga y para todos los que nos escuchan hasta la próxima nos vemos a todos ustedes gracias por acompañarnos y por echarnos porras y por hacernos ruido muchas gracias por esta compañía que nos dan unos minutos de su día nos vemos entonces próximamente nos vemos en el próximo Gracias.